muy buenas ciudadanos bueno continuamos con lo que estuvimos hablando justo en el vídeo anterior en el inside star citizen vamos a hablar de la segunda mitad y sobre todo de un poquito más expandiendo lo que viene a ser el asedio de horizon así que chicos como de costumbre poneros cómodos y bienvenidos a el hangar entramos aquí en la sección de prepárate para el nuevo asedio de horizon así como jamptown ya sabéis que jamptown es bueno es esta imagen que tenéis aquí en la misma pantalla jamptown es esa zona en la que se vende droga se vende droga pero se ha convertido en una zona de combate de pvp a tope a ver quién es capaz de conseguir esa droga porque se vende muy bien y se consigue bueno una enorme cantidad de dinero así así que bueno pues te presentan aquí un combate a muerte y dices tú bueno pero como es posible pues puede como que es lo que te dicen aquí bueno pues prepárate prepárate para luchar básicamente te están hablando de que aquí en la serie de horizon ocurre la 317 2 pues tienes que ponerte a tope con el tema militar y tienes que comprar cositas muy bien aquí que es lo que hace pues te enseñan naves te enseñan naves pues si te sobran 750 eurillos pues te puedes comprar un bombardero pesado o si no pues la ares inferno sino la ion y cualquiera de estas naves porque el proyecto necesita money que más bueno seguimos aquí avanzando y dicen los mismos champ aunque aquí tenemos esta imagen espectacular de la que se ve todo el mundo y dándose de palos para poder vender droga muy bien pues que más que te que te ofrecen pues todo esto te ofrecen la road ofrece en la centurión por 110 te ofrecen las cutlas black y otras claves por si no tienes pues para que te compres algo interesante en cuanto al jamptown jamptown es una zona en la que de verdad por primera vez sí que se podría utilizar esta centurión si te ponen una poca algunas pocas de centurión ahí un par quizás más una valkiria una valkiria no una así y están defendiendo la zona pues cuidado que a lo mejor no se puede acercar cualquiera a recuperar ese esa droga esto da pie por supuesto a que si la persona o el grupo de personas el clan organización o que sea que se está ocupando de esa zona a lo mejor levanta sospechas a lo mejor hace que la gente diga oye esta gente está aquí que se quiere se cree que se cree este clan que iban para allá y llevan al momento más grande más poderoso más pesado por ejemplo un bombardero y te sueltan un bombazo en mitad del jamptown y te inflas de reír menos tus enemigos así que bueno pues aquí tenemos esta parte de la página y por último vamos a hablar de horizon me llevará aquí directamente a la situación si me lleva directamente bueno se llamaba así a veros nos llegamos aquí a hablar de el asedio de horizon el cual es un evento dinámico esta es la primera vez que está esto de aquí así que si comentó alguna tontería pues lo borraré así que una noticia básicamente tenemos que leer toda la información para sobrevivir a esta campaña de violencia de la grande de la banda de night tales incluyendo una misión y una serie de historias vale muy bien esto empieza el 30 de julio estamos a 29 día de hoy en el que estoy yo estoy grabando esto el vídeo sobre todo esta información salió el 28 29 sale mañana mañana es sábado si no recuerda así que perfecto aparte de eso tenemos aquí un anuncio un anuncio que está en spectrum el cual bueno pues ahora vemos aquí donde como cuáles son los horarios 30 de julio asedio de horizon 31 también después el 1 de agosto jamptown el 2 de agosto ahora y son el 3 de agosto jamptown bla 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 y así hasta el 10 y el 11 de agosto que es el asedio de horizon otra vez vale pues está bastante bien habrá que ver en cualquier caso no sé si horarios dice todos los eventos que están listados duran 24 horas a perfecto y dentro de ese día pues más claro agua chavales está está genial ya que tenemos una imagen que me la voy a quedar ahora mismo para para guardarla hacer la miniatura de este vídeo seguimos avanzando dentro de aquí entonces dice joint cdf today dice únete a la civilian defense for a la fuerza civil de defensa hoy vale pues esta gente trabaja así con lo con codo con la ue no así porque son básicamente es una milicia de civiles y bueno pues tú te unes y les eches un cable porque pues porque no todo el mundo no incluso estas todopoderosas empresas que son dueñas de planetas pues no pueden hacerse cargo de todo le haces falta tú porque eres un crack así que pues pues eso conoce a tu enemigo en los 90 y bueno pues los 90 y ya hemos hablado de ellos en otros vídeos básicamente controlan toda la zona de grimex y jela y son bastante bastante chungos son a nivel narrativo son gente que hace sus misiones destroza lo que tenga que destrozar se cargan a quien se tenga que cargar tiene su propio tiene su propio código de vida y de leyes chungo en el que si el jefe les falla pues van y se cargan al jefe es aún un amor vale entramos aquí dice que tiene estar te vamos a ir empezando a la preparación es la clave para el éxito aquí tenemos un primer mapa de cómo llegar y cómo no llegar os recomiendo que le echéis un vistazo yo creo que nosotros normalmente empezamos en el audio center y a partir de aquí bueno pues es donde tendríamos que ir a ver dice los ninetales han tomado el control de inspiration park la red de plataformas que crusader usa para las ventas de very important people de la gente súper importante tú hay que tu misión principal es retomar el control del espacio aéreo de crusader desactivando el ff y que básicamente es free or foe inversión básica debe ser que han puesto ahí un inversor o una manera de invertir el identificador de enemigos y amigos entonces pues probablemente y por tanto estará disparando a todos los buenos y dejando a todos los malos sin disparar dice lo primero tienes que abrir tu móvil las abrir el contra el gestor de contratos seleccionar general y a partir de ahí seleccionar en 9 sales ocupación and horizon vale pues ya de esa manera seleccionamos nuestra misión y estamos listos para ir para allá y después tienes que hacer equipo con algunos amigos a ver porque todo esto si quieres ir solo buena suerte pero ya te hayan avisado que esto es para hacerlo con gente porque si no así que dice más para llamar a papas para el crusader prepárate con una armadura pasada armas de fuego munición equipo médico muy recomendado y finalmente asegúrate de colocar tu respawn dentro del hospital de hora y eso vaya a ser que te maten y aparezcas ahora en hiela en hielo hasta al lado vaya a ser que aparezcas en microtech y te inflas de reír nada más de pensar en volver vale el siguiente paso es dice dice los pasos siguientes se recomiendan seguir la ruta de la misión sin embargo puedes coger la que tú quieras esto es algo muy interesante porque efectivamente te dan te dan pie a coger rutas diferentes a las que existen porque es la que dicen tienes que ir del puntual punto b pero existen c y d y a lo mejor puedes dar un rodeo o no lo que sea lo cual está muy bien tu misión vale pues colocado se ha colocado localizado en el cloud view center de crusader vas a un ascensor hasta el tejado y desde ahí vas a comenzar la misión está cada cada plataforma tiene su ff y eso que hemos dicho antes que tienes que invertir porque dispara a la gente y tiene cada uno de estos tiene que ser desactivado y sólo puedes viajar de un punto a otro mediante shuttles mediante los propios en las propias navecitas que van por ahí tipo autobús que son los que nos llevan pues esas en cada área dice tienes que tener cuidado en cada plataforma porque está rodeada de mortal defensas mortales defensas antiaéreas mortales y además están también gente de las nintels patrullando el comandante de los nintel mendo ren y en serio ren que tenías que poner pero venga para mis 10 por el guiño dice mantiene los códigos de acceso para desarmar el ffi esa cosa que tienes que dar la vuelta que dispara a la gente de los buenos para desarmar no para pagar however solamente entrará en combate después de que hayas viajado a cada una de las plataformas y hayas eliminado a sus litenans a sus oficiales al mando vamos a dejar que la traducción exacta no sé si era lichen en todo bueno no recuerdo el rango militar pero es uno bajito en realidad bueno cuando hayas neutralizado sus oficiales vas te lo cargas a él un clásico aquí tenemos empezamos con la plataforma solansky la forma solansky que tiene aquí cuatro sitios los servicios de aterrizaje los servicios de aterrizaje vip con que tienen bar y una zona guay para cenar también servicio de aterrizaje y servicio de aterrizaje por todas partes perfecto vale esta plataforma es tu primer tu primera parada la plataforma de residencia comercial para los primeros vips le he dado a traducir la página para hacernos la vida a todos más fácil entonces básicamente volvemos a la primera visión la primera parada que es solansky vamos a traducir mentira la vida pero el primer destino es la parada solansky la cual es la residencia comercial para los vip no hay que solicitar el servicio de transporte desde el techo de crucer y del que hemos dicho antes para que nos lleva directamente aquí hay que conseguir un punto de apoyo en esta plataforma lo cual parece que va a ser difícil ya que el nintel se está defendiéndolo con bastante bien vale si resultamos heridos hay que buscar a los edificios hay cámaras médicas disponibles en el gimnasio para curar las lesiones hasta nivel 3 y aliviar docencias dolentes valencias graves bien hay que eliminar al teniente de nintels remy ketzel antes de dirigirse al brushwood platform vale este es el mapa estas son las zonas clave y a partir de aquí había que pasar a la siguiente zona se me estoy motivando solo de pensarlo que ganas tengo de echarle el guante vale plataforma de maleza o no se como el brushwood cruce y de utiliza principalmente esta plataforma para demostrar para enseñar las naves comerciales y civiles al sector privado la buena noticia es que crusader ha autorizado a la civilian defense force a quitar cualquier nave que necesite para recuperar inspiration park pero antes de que se pueda avanzar en la plataforma debes derrotar al teniente de nintels david marcus cada oficial enemigo lleva consigo lo que se puede usar para abrir con tenedores cerrados y crear atajos y obtener equipo especial hay que buscar en los edificios suministros médicos alimento y munición antes de dirigirte a la siguiente plataforma o sea es que estoy flipando con el desarrollo de esto aquí tenemos el mapa aquí tenemos el pvd a 1 en la 1 hemos dicho que existe de aquí el primero es find the name and vehicle showcase aquí es donde se puede comer bien y encontramos los primeros vehículos en la zona a dos más vehículos donde se enseñan la zona de aterrizaje de los vip que sería la de aquí y después tenemos aquí el shuttle que es lo que es donde nos va a dejar el vehículo después algunos muestreos de vehículos y bueno pues otras cosas igual vale estos son los edificios clave donde tendremos que movernos aquí vale perfecto seguimos avanzando y tenemos aquí la plataforma esta ya la hemos leído en la plataforma hardware bien la plataforma hardware se utiliza para mostrar naves a las fuerzas armadas y a las empresas de seguridad ya esto ya creo que complica las cosas un poco dice que esto significa que el equipo es ya ves es que ni lo había leído y estaba ahí eso significa que el equipo pesado con especificaciones militares está a tu alcance sí ya la de los nintels dime otra elimina las defensas antiaéreas de nintel y asegura que la superioridad aérea de la civilian de first force se abre paso y al igual que con las otras plataformas puedes eliminar al teniente de nintels por su código de acceso esta vez se llama nolan akker no olvides que puedes activar las conexiones del transbordador de la plataforma solansky para llevar refuerzos al frente más rápido si es que esto va a molar que te cagas o sea disculparme la de esto vale aquí tenemos las zonas clave vehículos que el fin de globo y blandín vale 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 perfecto esto lo veremos tranquilamente y por último el centro de administración dice ahora que las cosas se vuelven aún más peligrosas ya que sólo se puede llegar al centro de administración en nave prepárate para un lanzamiento en combate a través de las defensas de nintel y sus feroces torretas antiaéreas espero una resistencia brutal en el suelo el teniente art kevin es uno de los luchadores más duros del inframundo aquellos que hayan mantenido la cabeza fría hasta este punto podrán recurrir los numerosas naves que crusader industrias ha autorizado para usar en esta batalla se esperan transportes blindados y cazas pesados de aire tierra probados en combate vale tenemos aquí en la zona de aterrizaje zona de aterrizaje tal cual vale vale pues yo creo que estas estas casas que te están enseñando serían como las zonas de las zonas de reposo no como que la zona de combate es todo lo demás pero justo aquí bueno pues por ejemplo en finance group que sería esta de aquí pues esta nave de aquí tiene zona de aterrizaje y además un bar en la parte de arriba y si hay un bar pues puede ser que haya comida haya bebida y así dice por aquí barcaza de carga central finalmente es la hora de que tú y tus voluntarios supervivientes se enfrenten al comandante mendo ren de los caballeros de ren de nine tales en la batalla final asalta la barcaza de carga atracada en el centro de la administración rompe la resistencia y captura los códigos de acceso luego deberás encontrar en la y ff y esa cosa que se encarga de que los las torretas disparen a los buenos y no los malos en el laberinto de contenedores y desactivar la zona de exclusión aérea alrededor de inspiration park para entonces tus amigos pueden volver volar sus propias naves a ese área y ayudar a evacuar a los jugadores restantes dime tú que no pinta bien otra cosa ya ya hablaremos ya lo veremos el juego ahora errores nos nos tirará al server estará irá a cuatro pps pasarán cosas y habrá y habrá bugs y se te caerá el arma y todo y lo de siempre pero dime tú que no este es un vídeo que vimos anteriormente en el que daban algunos daban algunos ejemplos consejos primer consejo no identifica quién es tu amigo y quién es tu enemigo esto parece la tontería pero es reclave no tienes que tener a ver qué más aquí segundo consejo dice atento a los propios mapas del propio juego dentro del juego y a las señales porque son las que nos van a guiar por por todo esto vale vamos a seguir avanzando paso 3 los 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 shuttles no que son las los autobuses no por si lo por entendernos rápidamente funcionan diferente a lo habitual o sea que tenemos que llamar a los no van pasando en así que avanzando tienes que ten cuidado tienes que ir buscando a los contenedores cerrados las claves pueden estar por ahí dice acabo de escuchar que hay sorpresas escondidas eso mola mucho esto me viene una de esto también y que ya que estoy la suelto en una vez no sé si habéis jugado al doom 3 al doom el no en el actualizado sino el que salió ya hace muchísimo tiempo que era como de miedo estaba la bfg dentro de una sala con un código de cuatro dígitos o de tres dígitos no lo encontré y como no quería buscarlo etcétera porque no que porque quiero ser un rabo pues me pasé probando literalmente todos los códigos a la velocidad máxima que pude hasta que digo en el que era o sea que si hay un código lo abre así de fácil dicen que hay un hay un laberinto escondido así que cuidado que más dice que hay un montón de enemigos caídos así que podemos lutear los no hace falta ni que lo digas porque el loot es vivir y te puedes encontrar algún un secreto o dos si es un poco menos específico le da algo y en general tengo muchas ganas de ver y jugar sobre todo este este evento yo no sé vosotros pero artecas que sí así que por lo menos yo creo que alguno echaré online es más no sé a qué hora pero cuando me conecte mañana y vaya a hacerlo lo voy a hacer en directo así que estaros atentos estoy en tweets ponéis el hangar tío el hangar en twitch es lo sale así que vamos a hacerlo juntos y a ver si enganchó a también alguno de nosotros y vamos ahí en parte y la liamos bueno pues ya está esta es la segunda parte del vídeo antes hecho el vídeo de noticias ahora quería hacer este vídeo para que vierais lo que es el horizon en la serie horizon y eso es todo nada más y caballeros nos vemos online un saludo besos abrazos like comentarios suscribiros chao un saludo besos